... Así es amigos, a ver Héctor, platícanos este homenaje a quien va dedicado en este sexto tour de autos de Sixties. En esta ocasión Carlitos es dedicado a Eduardo Morales Bustos, es un personaje en el ámbito de los autos, ganó la carrera Panamericana de 1988, ganó de absoluto, ha fundado varios clubes, el Club Thunder, el Club Datsun México, ha sido el gran promotor de la gran carrera mexicana, que es un rally tour muy bonito, y bueno es un personajazo, Eduardo Morales es el homenajeado en esta ocasión. Uno de los más inquietos del automovilismo aquí en México, en la Ciudad de México y en toda la República, ¿no? Así es, así es, es un personaje, un personaje el señor. Pues bueno, desde aquí le mandamos un gran saludo al señor Lalo Morales, al gran Walo Morales, vamos a enviarle un gran saludo. Por parte de todos los autos de México, es uno de los presidentes más queridos, es una persona muy agradable, es un amigo entrañable, y la verdad los invitamos para que lo homenajeen con todo el placer del mundo, esto está abierto para el que quiera asistir, obviamente tienen que pagar su asistencia, pero la verdad es una cosa extraordinaria, les va a gustar muchísimo. Es un evento familiar. Es un evento familiar, pueden traer a todos los chamacos, van a ver el recorrido de todas las calles que vamos a estar atravesando por los vehículos, y la recepción de moñas, las muchachas en cada una de las estaciones, va a estar muy agradable, venga para acá. Perfecto, pues bueno, vamos a continuar aquí, dándole promoción a estos, que es el sexto tour de autos clásicos del Sixties. Bienvenidos, hicimos uno de Scouting para invitar a toda la familia, que se la pase bonito, es un tour completamente gratis para toda la familia, queda invitación abierta, el gran Sixties, el gran evento, los esperamos. Perfecto, pues gracias, nos vemos el sábado 19 de mayo. A ver, Capi, a ver, platícanos, Capi. Claro, nos vamos a invitar a celebrar a Gualo Morales, y todos los autos están invitados, no los que los manejan, los autos. Los autos son el atractivo principal. Están invitados todos, pueden venir. Gracias, bueno, nos vemos, aquí estamos, gracias.